Hola chicas y chicos, yo soy Rocío y hoy es el sexto día de la Maki Week. Muchísimas gracias por estarme acompañando a lo largo de esta semana, donde he posteado un video diario principalmente con los Maki Premios y se los perdieron a las mejores paletas de sombras, productos de color, de base y también de sus votaciones como la mejor marca, peor colaboración, etc. Se los dejo en la cajita de información. Y ahora le toca el turno a las Maki Predicciones, las tendencias que yo creo que vienen muy fuerte para este próximo 2020. No sin antes recordarles que se pueden suscribir a este canal en el botoncito de aquí de abajo para ver más videos como este y me pueden encontrar en Instagram como Maki Sienta. Espero les guste, muchísimas gracias por ver, regálenme un like y comencemos. Y les voy a estar compartiendo 15 tendencias tanto de productos como de maquillaje, pero son predicciones. No hice una investigación en internet, en revistas, bibliotecas o algo así para saber qué tendencias vienen muy fuertes para este 2020. Son más que nada cositas que yo he estado observando en este lapso final del 2019. Un video muy parecido hice el año pasado, que eran 11 tendencias que yo predecía. Díganme si les gustaría un video donde contrastamos mis predicciones con lo que en realidad pasó para ver qué tanta razón tenía. Pero bueno, la primer tendencia con la que me gustaría comenzar es basada en la serie de Shane Dawson con Jeffree Star, que creo que exhibió completamente todo el potencial y los millones de dólares que se pueden manejar en esta industria. Además que volvió locas a muchas personas. Y por eso, basado en eso, tengo las primeras tres tendencias. Y la primera es que creo que vienen muchas paletas de sombras con sellitos, con figuritas, que le quita, se puede decir, lo aburrido entre comillas, porque las paletas de sombras no tienen nada de aburrido, ni las neutrales. Lo que pasa es que como ya está muy saturado el mercado, con más o menos las mismas tonalidades, yo sé que muchos no, pero también muchos otros tienen ya muchas paletas de sombras. He repetido muchas veces mucho, pero bueno, a lo que me refiero es que ya hay como un cansancio a veces en los consumidores y tenemos ganas de ver cosas frescas. Y creo que una forma muy económica es agregar precisamente figuritas a las paletas de sombras que también se relacionen mucho con la temática de la paleta, que si a lo mejor es una paleta de verano o de playa, creo que van a venir sombras plasmadas con un sol, con la arena, con las olas, con una palmera, un coco. Eso es algo que sí veo venir. La segunda proyección de tendencias, también basada en la serie de Shane Dawson con Jeffree Star, es que vamos a poder estar viendo más detrás de cámaras de las marcas de maquillaje. Cómo lo empacan, cómo lo manufacturan, las personas que están trabajando ahí, los laboratorios. En parte también como para darle más confianza a los consumidores de que están llevando como medidas de seguridad, de inocuidad, porque con lo que pasó con Jacqueline Hill también de sus labiales contaminados, creo que a muchas personas les surgió la preocupación de que puede que no todo el maquillaje esté completamente limpio, como a veces damos por hecho. Entonces creo que tanto por los labiales de Jacqueline Hill como por la serie de Shane Dawson con Jeffree Star, vamos a estar pudiendo ver todo eso detrás de cámaras de cómo se hace. Y a mí me parece súper interesante. Para los que no saben, soy ingeniera industrial y he podido estar en líneas de producción de muchas cosas, pero no de maquillaje. Y me encantaría estar en una y al menos poderlo ver de cámara estaría súper bien. De hecho, escuché a Huda Beauty que también va a estar compartiendo este tipo de cosas y creo que es de las marcas que más me interesaría ver. Y una tercera razón por la que creo que se va a estar mostrando también esto es por también el aumento en la preocupación por el maquillaje pirata. Y así nos aseguramos de que las marcas de las que estamos comprando al menos no tengan laboratorios clandestinos en China. Así es que aparte de ser una moda, una tendencia, también creo que es importante compartir el detrás de cámaras. Y la tercera predicción, que igual está un poco basada en la serie esta, pero a la vez en otras colaboraciones que estuvimos viendo, es precisamente que vamos a seguir viendo colaboraciones diversas. Por ejemplo, Shane Dawson, que no tiene nada que ver con el maquillaje, es un influencer que se hizo más conocido y viral inicialmente porque él comenzó desde los inicios de YouTube. Y también por sus videos de teorías de conspiración que se hicieron virales. O sea, él es un creador muy conocido en la plataforma, pero estamos de acuerdo que por el maquillaje o su amor por el maquillaje nadie lo conocía. Y ahora que esté colaborando con una marca de maquillaje, eso abre más las puertas a que más gente que no conoce el maquillaje, que son fans, por ejemplo, de Shane Dawson, se aventuren a conocer más el maquillaje y por lo tanto conseguir nuevos clientes para las marcas. Igual hemos visto colaboraciones con películas, con princesas de Disney, ni se diga, y vamos a seguir viendo de marcas súper raras. Hasta este año, Maybelline estuvo colaborando con Puma, o sea, una marca como de deportes, de tenis, de ropa deportiva. Entonces creo que este año vienen muchas más colaboraciones que inicialmente te quedan así. ¿Esto qué tiene que ver con el maquillaje? Porque honestamente no me parece algo muy positivo, pero a la vez desde el punto de vista del negocio creo que sí, es una idea brillante. Y pasamos ahora a la cuarta predicción. Igual se trata de influencers principalmente de Tati Beauty. Tati hizo una paleta que tornó, ya lo he comentado en anteriores videos, que tornó algo que ya hemos visto mucho, colores neutrales, que todos yo creo tenemos en nuestros cajones, o la gran mayoría, pero hizo algo diferente. Le dio un giro innovador, que es los mismos colores en el mismo orden, solamente que con texturas diferentes. Y creo que eso también se va a poner de moda. A lo mejor no los mismos colores igual como lo hizo ella, pero sí en una misma paleta de sombras tener más texturas. Así es que continuamos yo creo con los glitters prensados en paletas. Una tendencia que yo en personal no disfruto tanto. Un glitter a lo mejor y sí puede complementar, pero ya que sea toda una línea de glitters, no sé, dependiendo qué tan de buena calidad estén. Que igual y me intriga probar la paleta de Tati, de hecho. También, además de los glitters, metálicos únicos, metálicos tradicionales que todos conocemos, mates con shimmer, o igual metálicos duocromáticos, y por supuesto los mates de siempre. Créanme que eso sí me emociona, aunque yo por lo general valoro más los tonalidades mates en una paleta. Pero cuando hay una muy buena distribución, como por ejemplo la paleta de Tati, creo que lo hace muy interesante. Y creo que sí sería como una visión a lo ordinarias que se pueden ver ya ciertas paletas de sombras. Y hablando de paletas ordinarias, esto me lleva a mi quinta predicción, que sería que regresan las paletas neutrales. Porque el 2019 ha estado lleno de paletas coloridas, monocromáticas, de puros rojos, puros rosas, puros amarillos, puros verdes. Pero creo que el mercado necesita un descanso de tanto color y regresar a las paletas neutrales. Creo que muchas marcas van a estar lanzando otra vez una paleta neutral, igual y con diferentes texturas, como lo acabo de mencionar. O igual no, ya que está surgiendo mucho la tendencia del maquillaje más natural, como desde todo el 2019 vimos esta tendencia muy fuerte. Considero obviamente que sigue para el 2020 y por eso las paletas neutrales creo que también vienen fuerte. Pero no todas las personas se van a súper emocionar de volver a ver muchas paletas neutrales. Es que es el problema, como hay tantas marcas y todas quieren seguir las mismas tendencias prácticamente, se comienza a saturar otra vez de lo mismo. Entonces de color tuvimos mucho, pero antes no teníamos, pedíamos color, se saturó de color otra vez. Y bueno, ahora vamos a lo básico otra vez. Entonces creo que eso puede llegar a ser un poco repetitivo, un poco aburrido. Y por eso mi sexta predicción es que el 2020 va a ser el año de las marcas indies. Marcas que han creado cosas súper innovadoras, que hasta este momento marcas más grandes no lo han podido replicar, como por ejemplo los tonos multicromáticos. ¡Wow! ¡Qué cosa tan increíble! Y esto salió de las marcas indies. Igual en el pasado ellos han creado tendencias muy virales, como por ejemplo los iluminadores holográficos. Todo lo holográfico salió de las marcas indies y eso sí lo replicaron muchas marcas grandes. Y me pregunto si este 2020 van a lanzar multicromos. No lo sé, estaría interesante. No pudiera predecirlo como tal, pero sí me gustaría que sucediera. Pero marcas indies como Chaos Makeup, Devina, Cliona, Give Me Glow o Menagerie Cosmetics, entre muchas otras, creo que va a ser su año. Porque ya estas marcas, las grandes, por lo general no innovan tanto como las pequeñas. Ellas tienen como menos miedo, yo creo, de arriesgarse. No tienen tanto que perder, tantos empleados. No le responden a una corporación mucho más grande de ellos, que lo único que les interesa es las ganancias y no tanto el arte y la innovación en el maquillaje. Entonces espero que este 2020 todas las marcas se hagan muchísimo más grandes. Pero como la intención es ganar más y más dinero y principalmente de las marcas ya más conocidas, este 2020, aunque ganó como peor tendencia del 2019 el tener tantos lanzamientos de maquillaje, mi maquipredicción es que agárrense que vienen más, más maquillaje, más marcas de influencers, más marcas de celebridades, más lanzamientos sin tanto pensarlos, más, más y más. Y por eso mi octava sería, sí, mi octava predicción es que va a surgir mucho más la tendencia de minimalismo, de comprar menos, de usar lo que tenemos, más videos así, más bloggers un poco más cuidadosas con lo que compramos, con lo que estamos recomendando, etc. Y ven como todo es como un ciclo, viene desde crear más maquillaje, las marcas indies, más, más y más y más y termina en que la gente está un poco cansada y empieza esta tendencia como de cuidar más el ambiente, cuidar más nuestro dinero. Entonces, a mí me da gusto que al menos tomemos más conciencia porque vamos a enviar el mensaje de que este 2020, si todas esas maquillaje que se está lanzando, todos estos nuevos productos que están poniendo al mercado, si bajan las ventas, los van a tener que poner en descuento, lo cual va a estar genial. Pero también eso significa que ellos a lo mejor tal vez no pierden dinero, porque como sabemos los márgenes de ganancia son muy grandes, pero no van a ganar lo que esperaban porque como lo van a tener que vender en rebajas, pues su margen de ganancias va a ser un poco más pequeño. Y a lo mejor para el 2021 ya tendríamos como una tendencia de menos maquillaje que se está lanzando. Esa sería mi maqui predicción en cuanto a eso. Y continuando con este ciclo que les comento, mi predicción es que como principalmente los Estados Unidos, que es donde la mayoría de estas marcas se enfocan, la gente va a tomar un poco más de conciencia. De hecho, ya lo está tomando, pero aún más fuerte, como les digo, en el 2020 de comprar un poco menos, de ahorrar, de usar lo que tenemos y de comprar en rebajas. Si es que alguien va a comprar algo, las marcas van a estar viendo nuevos mercados donde instalarse. Y mi novena maqui predicción es que se van a ir mucho a Latinoamérica. Urban Decay, de hecho, ya ha, se puede decir, conquistado Latinoamérica. Tiene tiendas en Chile, en México, en Colombia, si no me equivoco. Pero eso es solo el comienzo. Creo que tiendas como, no sé, Huda Beauty, de hecho, no se vende en México, que es donde yo estoy más enterada. En Sephora, México, no tenemos esa marca. Creo que va a entrar. Escuché por ahí un rumor, pero la verdad es que no sé. Honestamente, sí creo que es lo que va a suceder. Igual tiendas como Morphe, también marcas exclusivas como Natasha Denona o económicas como Makeup Revolution. Yo sí les veo adentrarse a los mercados latinos. O ya como mínimo, mínimo, creo que van a mejorar mucho su accesibilidad en otros países. O sea, abrir sus fronteras, porque a veces hay unas marcas que solo envían en los Estados Unidos o, si acaso, Estados Unidos y Canadá. Creo que se van a dar cuenta que también muchas personas están interesadas o igual y hasta más interesadas que los americanos en adquirir sus productos en otros países. Y eso me da muchísimo gusto. Al menos eso creo que sí va a ser muy positivo. La décima maquipredicción, que de hecho, creo que ya lo empezamos a ver muy fuerte a finales del 2019, es que los nuevos influencers de maquillaje van a ser los maquillistas profesionales. Creo que se les ha dado demasiado protagonismo también a ellos y honestamente se lo merecen demasiado y se habían tardado para adentrarse a las redes sociales. Hemos visto cómo maquillistas como Patrick Ta o Scott Barnes están creando sus líneas de maquillaje y les está yendo muy bien. Y como mínimo, muchas colaboraciones con ellos, como lo que está haciendo también Mario, el maquillista de Kim Kardashian. Pero hasta él, de hecho, ya anunció que este 2020 va a crear su propia marca. Pero no solamente marcas, como les digo, sino también verlos más en esto de los videos, de las redes sociales. De hecho, hay un maquillista que, wow, me tiene encantada, que se llama Luis Torres, que muy recientemente abrió su canal de YouTube y ya tiene un montón de seguidores y su contenido es, wow, del mejor contenido que pueden ver en español. Se los dejo en la cajita de información por si acaso hay alguien que no lo conoce, que no ha escuchado de él, pero se merece todo el reconocimiento. De hecho, yo ya lo seguía en su Instagram desde hace tiempo y cuando abrió su canal de YouTube, la verdad es que me dio mucho gusto. Otro que les quiero recomendar, que de hecho creo que necesita mucho más reconocimiento en esta plataforma, es Sergio Corbacho. Es un maquillista peruano que ha sido muy exitoso, maquilla super modelos. Creo que ahorita vive en París y lo conocí por medio de Martín Catalón y desde ahí me enamoré de su contenido, hasta me considero su amiga porque siempre me comenta, yo le comento, me responde y la verdad es que lo admiro mucho y también sus técnicas de maquillaje son algo que no vemos muy común. Y sí, esto me parece súper positivo porque de ellos creo que podemos extraer todo el conocimiento posible, tener como a un profesional en casa que nos está ayudando viendo sus videos, está súper bien. Aunque ojalá tampoco mueran los influencers como yo, que somos amateurs, que no fuimos a una escuela de maquillaje, pero aún así disfrutamos mucho el maquillaje y podemos dar una como opinión de los productos mucho más mortal, no siendo tan expertos o técnicas que igual aprendimos nosotros con la práctica, no tanto con ir a la escuela. Ojalá no muera, pero definitivamente me da gusto que ellos se estén adentrando. Y otra maquillista que les quiero recomendar, que de hecho ya he comentado de ella anteriormente, es Pamela Segura. También tiene técnicas increíbles. Lo que me lleva a mi onceava predicción, que es que este 2020 viene también muy fuerte el maquillaje editorial. En gran parte porque estos maquillistas vienen y nos enseñan técnicas diferentes, diferentes formas de usar un solo producto. Este chico Sergio Corbacho que les comento, un solo producto, él lo usa en los labios, en los ojos, aquí y allá, y me sorprende hasta como corrector. Es increíble. Entonces creo que de ahí todas esas tendencias las podemos tomar para salir del típico smokey eye que ya muchos nos hacemos y jugar con diferentes texturas de maquillaje, diferentes aplicaciones y otra cosa que me da mucho a pensar que esta tendencia viene muy fuerte es la serie de televisión Euphoria. Les pongo algunas imágenes aquí de los maquillajes tan increíbles. Es como poco maquillaje porque la piel es muy natural, pero los diseños como gráficos, de colores, hasta les ponen como incrustaciones de perlitas, cristalitos, brillitos, que hace que se vean muy geniales. Entonces, que al principio eso era como limitado nada más a las pasarelas de modas, pero creo que gracias a esta serie, que de hecho, coméntenme si ustedes la han visto, está en HBO. Yo no tengo HBO desde que se acabó Game of Thrones y la serie Chernobyl lo cancelé. Entonces, me he preguntado si contratarlo solo por esta serie, porque me llama la atención, aunque por el maquillaje creo que puedo ver las imágenes en Instagram o en Internet. Cuéntenme si de la trama está bien, porque a lo mejor y me animo a verla. Pero sí creo que tanto los maquillistas con sus técnicas diferentes, como esta serie de televisión, van a hacer que el maquillaje editorial esté muy fuerte este 2020 y me emociona muchísimo. Y como les comento, este 2020 van a seguir las tendencias de la piel más luminosa, que respire, que no tenga mucha cobertura, etcétera, etcétera. Mi doceava predicción es que también van a estar fuertes los productos líquidos, como iluminadores, rubores, hasta sombras. Y si queremos agregarle un poquito de una predicción más, sería que también van a incluir ingredientes de cuidado de la piel, como ácido hialurónico, entre otras cosas. Pero lo principal es, como les digo, las texturas líquidas vienen muy fuertes, porque a pesar de que no son de súper alta duración, sí se ven mucho más naturales que los polvos. Y hablando de cosas líquidas, la treceava predicción es que van a continuar los glosses, lo cual fue una, de hecho, de mis predicciones para el 2019. Sí, pero como les había comentado anteriormente, creo que vienen muy fuertes, así con mucho color, para ya prácticamente dejar atrás los labiales mate líquidos, que yo no los pienso dejar de usar, ya se los he dicho. Pero sí, la tendencia creo que va más a usar glosses muy, muy pigmentados, que den casi o prácticamente el mismo tono de un labial, ya sea líquido o en barra, pero ese reflejo luminoso y esa hidratación que nos pueden también dar los glosses. Y la penúltima tendencia que yo predigo, que de hecho, espero, creo que es de las que más me gustaría que se hiciera realidad de todas estas, es que va a haber más marcas que se van a estar haciendo libres de crueldad animal. Este año lo vimos con Covergirl como era una marca que muy pocas personas hablaban, no precisamente porque no fuera libre de crueldad, pero de todas formas era una marca que se estaba quedando como un poquito en el olvido, como a veces puede ser la marca de Revlon, a veces siento que esa marca está quedando también un poquito en el olvido, aunque este 2019 tuvieron un lanzamiento muy interesante con su línea Candid, pero no es igual, no se ha levantado tanto como yo creo que lo ha hecho Covergirl. Covergirl es una marca que ya se empieza a hablar más, que ha tenido lanzamientos muy interesantes este año y muchos bloggers que solamente hacen contenido libre de crueldad animal les han abierto las puertas y como que en general se ha aceptado más y se ha como felicitado que Covergirl se haga así, entonces creo que otras marcas deben de tomar ese ejemplo si es que quieren seguir siendo muy relevantes o si quieren resurgir desde las cenizas como lo hicieron ellos. Y esta la dejé hasta el final porque es la que en parte no me gustaría tanto que se hiciera realidad, pero a lo mejor viene y es que vamos a tener más paletas con pop de color azul. Les dejo un video en la cajita de información que hice precisamente hace un año donde les resumí todas las paletas con pop de color azul que surgieron en el 2018, pues esta tendencia sí se murió un poquito el del 2019, pero como el 2020 es el año del color azul, creo que corremos el riesgo de que esta tendencia regrese y honestamente no me pone muy feliz y es la que me gustaría estar equivocada. Espero ustedes me dejen en los comentarios cuáles serían sus predicciones, cuáles tendencias ven que vienen muy fuertes para este 2020, que a mí este tema de las tendencias me parece fascinante y de hecho oficialmente tenemos una serie en este canal de tendencias. Les dejo el link a la lista de reproducción en la cajita de información por si quieren ver más de este tema. Muchísimas gracias por ver, regálenme un like si les gustó, no olviden suscribirse al canal antes de irse para ver más videos como este y los vemos mañana para el último video de la Maki Week. Ya se acabó. Adiós. Adiós. Adiós.